Me hacía un poco falta. Yo estuve hablando con él en privado, le pedí permiso para llevarle hasta la zona de Chaipé. Nos fuimos hasta ahí, antes de venir al despacho, y le comenté de lo poco que falta, y él dice que sí. Cree que sí es posible, tenemos que hacer una articulación de esfuerzo y que podamos hacer entender a las instancias que tenemos que llegar de que Encarnación es el escenario ideal. Quien tiene un estadio rodeado de una costanera, sin una urbe cercana, poblada, lo tenemos nosotros. Entonces es una oportunidad demasiado importante. Se habla de la olla de nuestro querido Cerro Borteño, se habla de los defensores del Chaco. Bueno, es más fácil acabar, terminar y poner en condición el estadio de Encarnación que los defensores del Chaco. Le doy una primicia. Entonces falta un empujoncito, porque dos estadios se van a necesitar. Si nosotros ponemos todo de nuestra parte, hay que involucrarle también a los clubes, a la entidad nacional, al gobierno nacional, a través de la Secretaría de Esporte. Y bueno, vaya a saber a quién más, por qué no al sector privado, para que también se involucre, yo creo que es posible. Faltan meses y en mayo se debe resolver esto, en mayo del 2023. O sea, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Así que creo también en la voluntad política de este joven. Creo que su apellido lo compromete en la línea de sus familiares de mirar todo el Paraguay, de mirar todo el territorio y no solamente la capital. Intendente, vimos que el día que el propio presidente de la República, cuando presentó Paraguay, Encarnación y Cerro Borteños son los dos únicos escenarios. Y más allá de esa cuestión que yo doy por descontado, sé que Encarnación va a estar en la agenda si sale eso. ¿Qué nos falta, Intendente, para que podamos recibir vuelos internacionales? Creo que esa va a ser la única traba fundamental para todos ellos. No es traba, es muy poco. Ya estuvimos a punto ahora de concretarlo. Nos jugó un poco en contra de una ley argentina, del Parlamento Argentino, que finalmente hizo que el tiempo que se iba a aprobar esa ley haga que se desaliente otra vez la posibilidad. Pero ya estaba bien encaminado. Tenemos el compromiso del presidente de la DINAC y si le damos un empujoncito entre lo que es la falta de 500 metros de pista, más una aureola, le llaman, a lo que falta en el estadio. ¿Aureola? Bueno, que no me corrijan mañana. Disculpe si me equivoco, no soy ingeniero, pero una bandeja, ahí está, gracias. Una bandeja más y no estamos hablando más de 10 millones de dólares. Estamos hablando de 10 millones de dólares. Con 10 millones de dólares, que no es nada para el gobierno nacional. Para el gobierno nacional no es nada. Si vamos a ir a eso para Yacileta tampoco, Yacileta es el gobierno nacional. Bueno, con eso yo creo que con 10 millones de dólares, ya Encarnación va a puntuar. ¿El sueño positivamente? Claro que sí. Muy alcanzable. El dinero no es la traba. El dinero va ahí. ¿Cuántos préstamos internacionales hay en curso que está manejando el gobierno? O sea, voluntad. Ojalá podamos encontrar la voluntad en todos los actores. Yo creo que tanto el señor Alejandro Domínguez, como también el señor Robert Harrison, el director de Yacileta Nicanor y el presidente de la República, saben de las bondades que tiene Encarnación y de las bondades que presenta este estadio. Y recién compartimos con el ministro, así que creo que puede ser. Vamos a pedir con fe a Dios de que movilice esas voluntades. Y creo que Encarnación podría ser uno de los dos. Encarnación y de las bondades que presenta este estadio.